Ya estamos de vuelta amigos míos en Así Somos. Conversando con Juan Andrés Afate, nos venimos al rinconcito porque estamos conmemorando un nuevo año de la partida de Bob Marley, 34 años. Y la verdad es que hay mucho misterio en torno a su partida. Muchos dicen, se murió, la verdad es que murió nomás. Pero muchos otros dicen, es que no, la CIA se lo echó. Es que claramente este hombre hay que entender que molestaba a muchas personas. De hecho, tenemos la portada de cómo lo consignó el New York Daily News. En donde apenas le agregó, con fotos o sí, pero más que un pequeño obituario. Cuando estamos hablando de uno de los tremendos mastodontes de la música a nivel internacional. Que hasta el día de hoy sigue vendiendo de manera póstuma un montón de discos. Entendamos que el disco que incluso salió tres años después de su muerte. Es el más vendido de Reggae, con 20 millones de copias. Fíjate que uno, apenas uno de los pocos diarios que se asignaron. Claro, tuvieron la diferencia de colocar una foto, digamos, dado lo conocida que era. Pero la verdad es que en vez de promocionar el tremendo revuelo social. Y toda la pérdida que significaba para el mundo de la música. Lo redujeron simplemente como que era una persona más que había fallecido. Y esto es porque sencillamente molestaba a muchos poderes de control. Donde este hombre con sus canciones y a través de todo su activismo pacifista los tenía contra las cuerdas. Es un medio gringo, tampoco podemos esperar mucho más. O sea, no era un medio latino, no sé. Me imagino que otros diarios de otros países lo habrán publicado con la resonancia que corresponde. No se equivocan, amigo mío, porque probablemente Norteamérica sea el país que más lo tenía completamente entre ceja y ceja. Y probablemente son de ahí los sistemas de investigaciones que le hicieron un seguimiento. Y como tú mismo afirmabas, podría haber sido aquellos que generaron, provocaron o, digamos, derechamente, aceleraron su muerte. ¿De qué estamos hablando, amigos míos? Bueno, podemos revisar algunas imágenes de este hombre tremendo que hoy día se conmemoran 34 años de su muerte. Nombre completo, Robert Nesta Marley Booker, que nació en el año 1945 y, como bien sabemos, 11 de mayo del año 81, a la joven edad de 36 años, falleció después de combatir por largo tiempo un cáncer que terminó propagándose a sus pulmones y a su cerebro, amigos míos. Más de 20 millones de copias vendían sus discos de riguey y, finalmente, hay que decir que hasta el día de hoy, sus canciones congregan multitudes en pro de esta música exquisita, pro-pacifista y que algunos, bueno, obviamente se pasan de banda y lo ocupan casi como una excusa, digamos, de abusar de la cannabis. Pero en estricto rigor, de alguna manera, es parte, digamos, del movimiento que él impulsaba de cualquier cosa que te pacificara, de alguna manera, que balanceara todo este ánimo. Y, además, es loco porque Bob Marley era un tipo que, claro, artísticamente es un monstruo tremendamente fecundo, pero en la vida también fue un hombre que tuvo 14 hijos. O sea, es un personaje que vino a dar vida y vino a dar amor a este mundo, sin lugar a dudas. Exactamente. Como político, nunca le ofrecieron así una carrera, como que se postulara, que se dio algún cargo. Pero con debes, amigos míos. Sin embargo, la verdad es que él nunca quiso involucrarse, porque le encontraba la política completamente cochina. De hecho, sus hijos, que también muchos de ellos se dedicaron a la música, también poco y nada, heredando, digamos, los presentes de su papá, tampoco quieren rozarse con todo este tomar y afloja que tiene la política. De alguna manera es como casi venderle el alma al diablo. Hablaba con su música. Absolutamente. Yo me acuerdo de una de las frases preciosas, Bob Marley decía, la curva más linda de la mujer es la de su sonrisa, la que se genera cuando la mujer está contenta, te ríes, compadre, y es la que nos da la oiga. Qué grande, Bob Marley. Así, nada, qué pechuga, digamos. No, no. Es la sonrisa, un hombre completo. Una maravilla. Pero a propósito, de que si bien él no estaba vinculado directamente con la política, fíjense que su música, más allá de lo que él quisiera, sí lo hacía. Pisaba callos, compadre, y le colocaba, como decíamos por acá, los puntos sobreleía. Atención sobre la relación política-música-pacifista de Bob Marley. Mira. Creo que pronto se dio cuenta de que lo mejor era permanecer alejado de la política. La política en Jamaica era, y sigue siendo, una actividad muy peligrosa. Pero en la portada de su nuevo lanzamiento, Uprising, aparecía un rastafari con el puño en alto y con largas trenzas, como si de un revolucionario urbano se tratase. Realmente parecía una declaración política. O sea, claro, había manifestación política dentro de su música, aunque él no hubiese querido nunca manifestarse, quizás, públicamente dentro de la política. Exacto, porque finalmente este hombre se hacía cargo de todos los problemas de su país, de Jamaica principalmente. ¿Cuál es el contexto de Jamaica? Uy, había un revuelo político tremendamente terrible. Habían grupos financiados, ¿cierto? Incluso por la CIA, eso está más que probado. Habían personas que incluso trataban de reclutar a grupos jamaiquinos que de alguna manera seguían a Bob Malin, pero con dinero. Trataban de convertirlo en infiltrado para de alguna manera deshacer todas estas protestas pacíficas como hicieron los ingleses con Mahatma Gandhi, de alguna manera. Pero fíjate que hay una canción en particular que es de ahí donde podríamos decir que es el punto de inflexión que comienza de alguna manera referirse derechamente a todos los grupos de investigación secreta norteamericana y ahí donde dijeron, ¿saben qué? Este tipo es declarado como persona peligrosa y comienzan a investigarlo. La canción se llamaba Rat Race y de alguna manera apuntaba, digamos, como vamos a ver parte de la lecha. Mira, mira. Mira, no a la CIA, compadre, porque como te decía, trataron de reclutar a varios del grupo del Círculo Íntimo de Amigos de Bob Malin. Son carreras de ratas y yo digo, aquí y ahora los rastas, compadre, no trabajan para la CIA. Tendel que él pertenece a esta región de los rastas faris, que es con el reconocimiento de un dios. Él hacía movimientos pro la gente de color, negra específicamente, dentro de su país y luego esto se extendió al mundo entero. Obviamente eran minorías, eran personas oprimidas, aplastadas por el sistema, donde no le dejaban ningún margen de posibilidad. Y ahí es donde sus canciones comenzaron a apuntar con el dedo a quién, dónde estaba el origen del problema. La falta de educación, sí, pero ¿por causa de quién? ¿Quién no permite que ciertos grupos no surjan con la sencilla razón de que lo necesitamos mantenerlos completamente contra la muralla? Y ahí este hombre comienza a hacer todos estos panfletos musicales y ahí es cuando dicen, viejo, este tipo no puede quedar así. Espérate, y entre que Bob Malin le canta esto a la CIA, porque aquí él se la canta a la CIA directamente, y él muere, que hay un periodo de tiempo largo, corto, ¿o fueron muchas las provocaciones de Bob Malin para pensar que lo podría haber matado a la CIA? Sí, ¿sabes por qué? Porque se sabe y en alguna manera este hombre comienza a hacer declaraciones y comienza de alguna manera a invitar a personas que de su círculo más íntimo tengan mucho ojo. A través primero de personas que tenían que ver con amigos, posteriormente familiares, y luego él mismo dice, ¿saben qué? Yo me acabo de convertir en blanco, vale decir, soy un objetivo a demoler, a derribar. Y es ahí cuando él comienza a apuntar, ya no de las canciones, sino que incluso con discurso, ojo con la CIA, ojo con la investigación secreta norteamericana, que obviamente oprime, aplasta cualquier tipo de levantamiento social, y que en este caso a mí me nacía como parte absolutamente del arte. Hay que entender, amigos míos, donde hay una cantidad de revueltas importantes, tú me has hablado un poco del contexto, podemos ver algunas de esas imágenes. A ver, durante el año 70 obviamente hubo gran agitación en Jamaica, estaba el país dividido en varias facciones, la verdad, y finalmente a través de dineros, a través del ingreso de droga, donde de alguna manera generaban un consumo exacerbado, ¿cierto? Y que luego oprimían, constituyendo obviamente leyes que reprimían a las personas, jugaban con él, te doy, después te quito, instalaban algún grado de permisividad, para luego, obviamente, con el poder judicial, comenzar a reprimir y a castigar a aquellos que ya habían instalado ciertas costumbres y hábitos. O sea, es una técnica usada en muchos países subdesarrollados por las grandes potencias para poder infiltrarlos, para poder cooptarlos o dominarlos. Absolutamente, es de alguna manera financiar, primero con armas, o sea, los grupos, ¿quiénes son los más violentos? Dicen, ¿quiénes son los que están en contra de todo? Incluso, decía la CIA, en contra de nuestra. ¡Tales! ¡Perfecto! A ellos les damos plata, a ellos les damos armas, porque estos tipos estaban contra todo nomás. Claro. Todo para ellos era, digamos, algo digno de ser derribados. Entonces, armémosle, démosle, enseñémosle estrategia y que disparen contra lo que quieran. Después, si se vuelve muy peligroso, nosotros mismos los acabamos. Pero atención, porque también existe otro tema, otra canción de Bobo Vale, comienza a decir, viejo, lo que yo dije se volvió una oscura y terrible realidad. La CIA, Estados Unidos, está interviniendo directamente en las raíces de mi patria, de mi país. Yo soy un blanco para ellos, pero en estricto rigor ellos son el origen y la raíz de todos los males. Atención. No más trouble. En todos lados hay guerras, por supuesto. Claro. Pero es lo que estaba diciendo, es de dónde surgen. Si todos queremos paz, ¿por qué la guerra existe? Claro. Porque hay alguien que quiere quitarle algo a otro. Sí. Y cuando esas personas obviamente no pueden dar la cara y no pueden atacar de frente, bueno, se financian minorías, se financian grupos. Aquellos que no han tenido nada, les pasan armas, se las colocan en sus manos y los convierten en alborotadores. Alborotadores, claro. Exactamente. Pero espérate, porque hay muchos ritmos, muchos estilos musicales que son una crítica social, que hacen una crítica social, el hip hop, el rap, son crítica social. ¿Por qué para la CIA iba a ser tan importante sacar de plano al reggae y a su rey? Bueno, literalmente, un ex agente de la CIA lo confesó, dijo, para nosotros tenemos varios focos de peligro. Por supuesto está el intervencionismo pacifista de John Lennon, por ejemplo, y que terminó en la misma circunstancia. Pero en el caso de John Lennon, el reggae, wow, el reggae hay que pararlo, como movimiento musical. Es muy distinto cuando esto solo tiene una cabeza, en este caso Bob Marley, que obviamente también se encargaron de eliminarlo. Pero cuando la música es un estilo que penetra, digamos, persistente hasta el día de hoy, y que de alguna manera, cada vez que alguien lo entona, cada vez que alguien lo escucha, de alguna manera estás levantando banderas de coacción. Representa un estilo de vida, una forma de ver el mundo. Exactamente, que es antisistémica, que es como, a ver, vivamos en paz, vivamos en comunidades, digamos, no al exceso de consumismo. Atención con Estados Unidos, que nos promete un paraíso, digamos, que desde Hollywood nos plantea suerte de ideologías oníricas, digamos, sobre cómo debe estar constituida la familia, que si tenemos que ir de vacaciones, tenemos que ir a Disneylandia, hay un largo etcétera. Si además decíamos, no compadre, volvamos a algo más tribal, algo más lindo, algo donde yo estoy preocupado de mis seres queridos, donde el abuelo muere en tu casa, no queda obviamente relegado en sitios donde a mí no me molesta. Por ejemplo, una serie, digamos, que el riguey apunta a eso, crea una confianza en términos divinos también, o sea, es una religión, al mismo tiempo que una agrupación con estilos de representación artística, donde su voz de mando y lucha es la música. Te lo digo, usted me pregunte, yo le contesto, un ex agente de la ciudad dijo, ojo, de los tantos peligros, de los focos que obviamente han comenzado a generarse en el mundo entero, la música, el género riguey, es nuestro enemigo y hay que acabar con ello. Y obviamente, partamos cortando su principal cabeza, Bob Marley, por supuesto. ¿Cómo formó ojo perandi? ¿Cómo lo hizo la CIA? Bueno, fíjate que hay varios capítulos donde podríamos ver que entró. Hay que entender que Bob Marley, insisto, en su ficha legal, digamos, cuando tuvo la biografía, murió por culpa de un cáncer que se extendió y que él lo descubrió a partir de una herida en el pie durante un partido de fútbol, fíjate, donde se hace ver y se da cuenta que tenía un melanoma que comienza, finalmente, con el paso de los años, extenderse por el resto de su cuerpo. Ojo, le chantaron una cantidad de médicos entre los que estaba un compañero Mengele, el ángel de la muerte, de Hitler. Él fue atendido, él después se dio cuenta, le dijeron hoy aquí en Alemania, todo bien, que era uno de los brazos derechos, digamos, de los doctores nazis. O sea, y de repente se dio cuenta, a ver, ¿a quién me están sanando, compadre? Pero de repente se da cuenta que lo estaban metiendo en unos círculos de poder donde el único que hacían probablemente era exacerbarle, ponerle mucho más acento a su enfermedad. Atención, podemos revisar un poco cómo fue el atentado a Bob Marley, porque no conforme con esto, esto partió con gente encapuchada que se metió disparando al interior de su hogar con familia, niño, esposo, todo dentro. Atención, mira. Compadre, espérate, aquí estaba su señora, sus hijos. O sea, ¿había un hostigamiento hacia este? ¿Había un requerimiento? ¿Artista? Yo me atrevo a decir que esa fue la última advertencia, porque no había razón... Ah, tú lo tomé como un atentamiento, así como ya, compadre, para, o esto va en serio. Absolutamente. Y créeme que puede ser más violento que entrar en tu casa armado y con amenazas que no tienen fundamento, sin razón. Cuando a un pacifista lo atacan, simplemente tienes que regresar en el tiempo y decir que es grupo violento, yo le molesto. O sea, ¿cómo alguien que tiene la palabra amor escrito en el pecho, dentro del corazón, tatuado y mismo, le puede llegar a molestar a alguien? Bueno, precisamente aquello cuyo negocio es la ferocidad, la guerra, la belicosidad. Entonces, él comienza a hacer esta extrapolación y se da cuenta de que hay grupos alimentados en términos financiados y armamentísticos de parte de Servicios Secretos de Inteligencia norteamericanos. Y espétele, ¿tú crees que la CIA está detrás de este atentado como en el que quisieron amedrentarlo porque le descubrieron a la CIA documentos donde estaban como fijados en Bob Marley constantemente? Absolutamente. Y cuando se da este caso de que él está jugando fútbol, le encuentran, le pisan este pie, cuando se va a poner la zapatilla, incluso había un alambre oxidado, colocado y depositado a propósito para generar una mayor infección en el pie y para que esto no se detuviera. Y ahí cayó en manos distintos médicos. Atención, ¿cómo fue entonces? Porque algunos dicen que esto quizás no es del todo posible, pero se puede inducir un cáncer según varios políticos latinoamericanos dicen que ellos murieron de cáncer. Si esto va a ser una seguida, ya hay harto en el último año. Y muchos, de hecho, se han atrevido a echarle la culpa a Estados Unidos. No podemos indagar mucho más allá porque solo la historia revelará, digamos, aquellos secretos. Pero en el caso de Bob Marley dicen que puede haber sido el caso. Atención, ¿cómo tiene que ver o cómo lidió con la enfermedad del cáncer? Y sí, fue colocada de manera artificial en este gran cantante. Mira. A través de medicamentos experimentales, a través de... Mira, a ver, convengamos en un orden... Porque el cáncer se puede inducir, ¿no? O sí. Con ellos, no. Según otros, sí a través del alimento se le puede generar una explosión en el cáncer. Pero mira lo que ocurre. Este hombre está en un partido de fútbol, le pisan un pie, incluso le desgarra, le sacan la uña, ¿cierto? Se va a poner la zapatilla y descubre que en la caminata, digamos, para ir a atenderse, tiene un alambre que está instalado dentro de la zapatilla. Entre que se cambió al zapato de fútbol a la zapatilla y que tiene un alambre oxidado que comienza a generarle una infección brutal, instantánea. No se hizo un análisis, pero se entiende de que estaba envenenado ya con un tipo de pócima, digamos, del cual poco y nada entendemos el día de hoy. Pero muy tremendo. Comienzan los sistemas, digamos, de inducción para tratar de curar este cáncer. Termina en manos de un nazi. Luego comienzan, obviamente, dicen personas que le quieren financiar los medicamentos y se dan cuenta que son solo medicamentos experimentales que nunca más se ocuparon ninguna otra persona. Entonces, cuando le dicen, aquí alguien le puso un acelerador, un combustiónador para el proceso del cáncer se expandiera. Y en cosa de años terminó, de una manera insólita, expandiéndose en metástasis, a los pulmones y al cerebro específicamente. Casi como que siguió un camino que ya estaba completamente preseñalado. Yo no sé si está dentro del área de la investigación que estamos llevando, Salfa, pero me imagino que el equipo médico se habrá dado cuenta de que Bob Marley no venía simplemente por un accidente jugando una pichanga de fútbol. No, por supuesto. Sí, es como que casi como que lo hubieran tomado y pareciera que todas las piezas del dominó estaban colocadas para recepcionar a este hombre. Incluso cuando se fue a tratar a Europa, incluso cuando lo trataron de volver a Miami, donde finalmente fue que llegó completamente fallecido. O sea, créeme que aquí se orquestó algo tan tremendo y créeme que el resultado fue preciso. Porque este hombre muere, su música sigue hasta ahora, pero créeme que detuvieron uno de los más poderosos movimientos multiculturales y sociológicos en pro de la paz y contra. Ya a esa altura de la CIA, digamos, y los movimientos, digamos, norteamericanos con sus servicios secretos de investigación. Y era a... a ver, aquí voy. ¿Era Bob Marley el objetivo final o era una señal de amedrentamiento a toda una cultura o a todo quien quisiera pensar distinto? Fíjese que era un mensaje, claramente. O sea, fue un telegrama a todos aquellos que siguieran este camino. Sin embargo, estas personas que funcionan dentro de su propia vocación y llamado a la realidad de salvar y rescatar vidas, digamos, dentro del ostracismo, del sistema, digamos, que los tienen metidos, fue que cayeron varios. Como la desaparición de Jim Morrison, por ejemplo, que era antisistípico total. John Lennon, que era un hombre amoroso, tiene el tremendo talento, sin lugar a dudas, la cabeza de los Beatles. Todos ellos fueron muriendo en un periodo, digamos, donde de alguna manera exterminaron el movimiento hippie y que después lo hicieron condenándolo a través de lo que hizo Charles Manson y su secta. De alguna manera era acabar con las personas que profesaban la paz para que finalmente, y que duda acabe, la guerra siga siendo el tremendo y justificado negocio que es hasta el día de hoy.